Sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea, Madre mía, de la caridad. Bendiciones, luz y progreso para ese cuadro espiritual que los administra a cada uno de ustedes día, tarde y noche. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Gir Omochangó, espiritista y editor de la página más grande del mundo de nuestra gran religión afrocubana. Mi religión es Yoruba. Aprovecho este video para invitarlos a cada uno de ustedes a que sean parte de mi próximo seminario de espiritismo a celebrarse en la ciudad de los dioses. Teotihuacán, México. Abril 25. Se dice que la sabiduría y la verdad están repartidas por el mundo y que es responsabilidad de cada uno de nosotros salir a buscarla. Así que por este medio los invito a que sean parte de mi seminario a celebrarse en esa gran tierra de dioses. Teotihuacán, México. Abril 25. Para más información, se pueden comunicar a este número que aparece en pantalla y con mucho gusto le darán toda la información que usted necesita. Muchas bendiciones para ustedes y familia y que los Dumares me los llene a cada uno de ustedes con mucha, pero mucha salud. Sea el santísimo. Sea. Sea el santísimo. Sea. Madre mía. De la caridad. De la caridad. ¡Gracias!